¿Qué es la Asociación Amigos del Camino de Santiago? La Asociación Amigos del Camino de Santiago es una asociación que asesora a los peregrinos que deciden hacer el Camino de Santiago, que se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo. ¿Cuántas veces fuiste y recorriste el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago lo hice varias veces. Allá por el 81 lo hice con una amiga. Cuando todavía no estaba acá muy difundido el Camino de Santiago, hicimos parte. Y llegamos mágicamente, porque no sabíamos, llegamos un 25 de julio a Santiago de Compostela. Era una fiesta total. La basílica, la catedral estaba llena de gente. El saludo es buen camino. Y ya escuchás esas palabras y el corazón es como que se te llena de cosas buenas. Bueno, no te puedo decir lo que es llegar a la Cruz de Hierro, donde cada peregrino deposita su piedra, que es como depositar su fe, depositar sus penas, depositar sus tristezas. El camino solo puede hacerse si hay una profunda convicción y un profundo deseo de hacerlo. Y bueno, yo por supuesto que lo hice y para mí fue muy importante. Son más o menos 810 kilómetros directos. En realidad uno camina más porque a cada lugar que llega se camina, se va para adelante, para atrás. A veces nos perdíamos, volvíamos para atrás. Pero bueno, básicamente son esos los kilómetros. Yo recomiendo a todos los que tengan o alguna vez se les ocurrió hacer el camino, que no duden en hacerlo, que se acerquen a la asociación porque les brinda mucho apoyo, mucha ayuda, mucho asesoramiento. Y si lo hacen en grupo, por supuesto, más todavía. ¿Y cómo se organizan ustedes para llevar a los grupos? ¿Cómo se manejan? Bueno, a raíz de esta vez en el 2008 cuando lo hice caminando, fuimos conociendo muchísimo secretos y lugares que a lo mejor no son tan conocidos. Como por ejemplo, hay un pueblito Castrojeriz que ya conocemos a unas hermanas de clausura, las hermanas Clarisas. Y ellas nos hacen pasar directamente para verlas y la gente queda fascinada con eso porque son cosas que a lo mejor si uno va caminando no lo sabe. Y bueno, para organizar lo que yo les quiero, queremos como asociaciones, que la gente si bien no lo va a hacer caminando todo como lo hicimos nosotros, pero bueno, que tengan la mayor conocimiento del camino. Entonces esto es, vamos, no vamos por autopista, vamos por los pueblitos, o sea, vamos por los caminos mostrándoles todo lo que es el camino francés en este caso. Y después, bueno, cuando llegamos a Sarriá, el año pasado se hizo desde el kilómetro 100, este año se hizo desde Sarriá, que son 115 kilómetros, y ahí se avanza aquí. ¿La Asociación Civil Amigos de Santiago está solamente en la Argentina o en otros países? No, la Asociación Amigos del Camino de Santiago está en España, en muchísimos lugares y en muchos países del mundo. ¿Y aquí en Argentina fue creada con qué objetivo? ¿Para qué? Bueno, aquí en Argentina fue creada para difundir el camino de Santiago en Argentina, que no era muy conocido, no obstante que hay una inmigración, hubo una inmigración muy grande de españoles, y para asesorar a quienes deciden hacer el camino, ya sea en solitario o en grupo. Dijiste que era muy conmovedor. ¿Cuál fue la parte más conmovedora para vos de todo el camino? El inicio desde ya, porque yo hacía mucho tiempo que anhelaba hacerlo, y cuando nos bajamos de la combi, Rosana dijo, bueno, acá empezamos a caminar, bueno, ya ahí se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, porque dije, bueno, llegó el momento de probar mi fe, de probar mi voluntad, de probar mis convicciones, y después hay muchos momentos, el momento cuando se llega a la Cruz de Hierro, también es muy conmovedor, cuando se visitan las iglesias, también cuando se llega a la plaza, bueno, yo no te puedo decir lo que es eso, después de haber andado tanto y haber superado tantas cosas, llegar a la plaza, ver esa catedral, ver ese lugar, el abrazo de los compañeros, los ojos llenos de lágrimas de todos, realmente es una cosa muy, muy linda de hacer, y yo recomiendo que todos los que tengan esa inquietud, no duden en hacerlo.